¡Hola! ¿Cómo están? Soy Ali, soy Emilia y bienvenidos a un nuevo video a mi canal. Oigan, pues el día de hoy estoy con el juego de lavandina. ¡Vamos! Vamos a jugar. Vamos a empezar a eliminar. Tenemos unos papelitos de varios cinturones, entonces vamos a ir sacándolos y... ¡Vamos! ¡Vamos! Pues ya caben a los ocho. Tres. ¿No se caben a los paqueros? No me limpo. Mil dos nueve, nueve, nueve. A ver, ¿cuántas veces? ¡Ya! ¡Ya! ¡Bravo! 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 ¡Chapulincitos! ¿Qué? Para que no me digan chapulín. ¿Y tú qué harías? Pero en vino a... A vino. ¡Ah! ¡Bien! Porque si no me van a decir chapulín. O sea que si no, si daría. ¡No! Siguiente pregunta. ¡No! ¡Siguiente pregunta! ¡Epa! ¡Epa! Salió canota madrigal y el borrego. Y... ¡I'm fair! ¡I'm fair! ¡Bien! 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 Elimina borrego. Le doy un beso a... ¡Bien! ¡Bien! Y me caso con mi canota madrigal. ¡Bien! 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 Me salió, dime. ¿Quién? Valenica. Rivers Gigi. ¡No! Y Rauw Alejandro. ¡No! Elimino a Valen, le doy un beso a Rivers y me caso con Rauw Alejandro. ¡Bien! Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¡Bag Bunny! ¡Bag Bunny! ¡Bag Bunny! ¡Bag Bunny! Marlucas. ¡Y Leila! ¡Epa! ¡Bag Bunny! Está bien, no voy. ¡Epa! ¡Bag Bunny! Elimino a Leila, pero mi caso es un papá, no a mi, pero a mi. ¿Qué? ¡Bag Bunny! No, tú ya le echó bien. ¡Bag Bunny! Sí, ya, está bien, está bien, está bien. ¡Bag Bunny! ¡Bag Bunny! ¡Bag Bunny! No, a mi Riz. ¡Bag Bunny! ¡Bag Bunny! La gana La gana La gana En fin No No Me engasé con el bicho Elimito a la gana Con el talento No me quedo No me quedo No me quedo No te acabaron No te acabaron Anabella Queen Y Ana Ana Esta muy controversial No se que hacer Beso a Ana Elimito a Anabella La Susie Maury La Se tiene que casar con el No porque Irribalios No Yo creo que Elimino a la Susie Maury Me caso con Pau Y beso a Rivas Venga Venga Me toco Marichelli Me toco Cass y Turralde Y me toco Lucas Urquiza Yo creo que Elimino a la Susie Maury Le doy un beso a Marichelli Le doy un beso a Marichelli Y me paso con Cass Me salio Isatine Me salio Briander Y Wendy Yo me caso con Wendy No te preguntamos Yo creo que elimino a Creo que tengo que eliminar No No Le doy un beso a Un beso a Y me caso con Wendy Si Bueno segunda ronda Y el primero es Luigi Allison Y que vinagre Y que vinagre Adivinas a Kevin Alvarez ¿A quien besas? A ti A ti En el cachete En el cachete Ah Bueno te digo Y te casas Con Bien Tranquilo 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 Me toco Lidia Mike No Lidia Lidia Mike Elimino a Mike Elimino a Mike Elimino a Elimino a Lidia Si Bien Es J Es J Es J Con Mike Si Me caso con Mike Y me caso con Mike Y lo beso Es J ¿Con quien se casas? ¿Con quien se casas? Con Mike Eh 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 ¿Quién es? Entonces es Mr. Beast Spy Y Wendy Entonces elimino a Spy Beso a Spy Elimino A Spy Beso a Spy Beso a Wendy Y me caso con Mr. Beast No 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 Te gané con mi el contero chicos Elidio No Jerry Wuuu Ay No sabía hacer Pache Dilo que soy I am Pear Precho Precho Es facilisima Facilisima Elimino a Elimino a Ok Ok Pecho Pecho Si Pecho ¡Dime! Aquí te tiro. Ahí está mi mamíeta. No, es la verdad. ¡Dime! 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 ¡Elimino a Paulo al palo! ¡Eh! ¡Adiós! 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 ¡Pam! 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 El enemigo de Anabella me quedó con Pau y me vengo a ver el palo. ¡Y te vengo a ver el palo! ¡Pam! 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 ¡No te vayas del pachero! ¡Pizza, cena! ¡Pam! ¡Muy rico y limón! ¿Pam? ¿Pam? ¡Pam! 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 ¡Que no tenés que comien! ¡Pam! ¡Pam! ¡Anatena! ¡Tony! ¡Ya sé Johnny! ¡Chau y Johnny! ¡Neymar! ¿Me caso con Neymar? ¿Vale? ¡Vale! Te doy un besito de Tony y elimino a Anatena. ¡Oh! ¡Sí ya estamos casados! Me salió Raúl Alejandro... ¡Bravo, bravo! ¿Qué es el bicho? Brianda ¿Qué? Alison Ok, esto definitivamente El mismo Alison El beso de Brianda 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 Aaron Mercury Vale Vale Mica Bueno, muy fácil Me caso con el bicho No, no Esa de Aaron Bueno gente, esta es la tercera y última ronda Ahora nosotros vamos a escoger a las tres personitas Que yo tengo ahora a Poncho Yo a Luisa y yo a Azarista Buen cabrón Me caso con Poncho Vale ¿A quién besas? Unos amigos ¿Qué? No ¿Quién tiene esa con Luisa? Ahora va Leito Leito Va mi Leo Le pongo una Ambar, una niña de la escuela Pau y Lía ¿Qué vino a Pau? No Si Beso Un beso Un beso Un beso Un beso ¡Badrini! 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 El bicho No Alison, el bicho El beso El nino a la doble de la mano No puedes hacer eso Tengo que Besar a Alison y casarme con el bicho Yo le beso ¿Cómo? Es un bicho No Leito No Es mucho mejor El beso puede ser Sosa Beso 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 ¡Badrini! ¡Badrini! ¡Toni! Taylor Swift ¡Toni! ¡Y Sisu! ¡Badrini! 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 Sisu es nuestro perro Elimina a Tony Taylor Swift ¡Badrini! 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 No, no, no No, no No, no No la quiere Me caso con Tony Beso a mí ¡Badrini! 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 No 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 ¿Ya dijo que sí? No Ya dijo que sí Pero íbamos que tomaron Esta voz y porque ya saben que fue eliminado Me dio el esquema el truco en mi corazón Pero me voy a morir, me voy a morir ¡No! Elimina la pequeña ropa ¡Oh! ¿Cómo te quedes? ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Van! ¡Ven! 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 ¡Me toca a Alisson! ¡Luigi! ¡Gigi! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esa es! ¡Leo! ¡Esa es! ¡Luigi! ¡Gigi! ¡Y su papá! ¡Eso es su papá! ¡Eso es mío! Elimino a... ¿Y su papá? ¡No! ¡Me he quedado el piso! ¿Me he quedado con... ¿Ligi? No, me he quedado con Luigi y... ¡Es de Dios que es! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Vito, Kidго! ¡Vito! ¡Vito! ¡La única es que es la... ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Uy! ¡Prinches! Me caso con Kidconos. ¡Ah! ¡Ah! Sí, para mí. Y me pago a Hallandown. ¿Eliminas a quién? A Hallandown. ¡No! Solo por ti, con... ¿Y a quien besas? No creo! ¡Ah! ¡Ay, beso poco! ¿Y a la camarita? ¡Ok! Y yo soy Johnny, yo soy Johnny, mi princesa Rolos y Lela, Lela y Lela, la princesa Rolos y Emma, Becky y yo, tendría que eliminar a la princesa Rolos No manches, está súper fuerte, la remató a la papita, no a la Lesslie, no Es que me tengo que casar con Lela y Lela y me beso por siempre a mí Va Mike, yo, Karina A Mami A Mami, Karina, a Mami, yo, no, 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 a Mami, Karina, Nicky, Nicole No, a la madre, yo, 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 ¿qué? ¿Ya? ¿Ya hablar? No, 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 yo, no, no, no Bueno, Karina, a Mami y Lela, ¿verdad? O sea, ese es el más difícil, pero está fácil Pero es que soy una persona muy de familia, entonces, ¿cuál eliminaría a Karina? ¿Cuál es un hijo ejemplar a este pedido? Y también elimino a mi mamá y 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 a Karina y cada vez se me casó con ella. ¿Para que no te den cuenta? Ay, no sé, me casó con... Amado. ¡Ay, a papi! ¡A papi! ¡Ay, yo no lo felicito, papi! Y se pone el dedo a esa papi. Y le damos un beso a Karina. Perdón, Karina. Y bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Denle like, comenten, síganos en nuestras redes y suscríbanse. Y comenten qué más quieren. Ponen por los titus para los KCA. Hagan tres, ¿no? Sí, ajá, sí. Y escuchen las dos. Y pues nada, hasta aquí el video de hoy. Los amo. ¡Taja! ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Chau! 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 ¡Gracias!